Urgente noticia de última hora. Desde Juján, cantón de la provincia del Guayas, llegan noticias alarmantes esta tarde. Un trágico suceso sacudió hoy a los residentes de Alfredo Vaquerizo Moreno, comúnmente conocido como Juján. Darwin Daniel Jiménez Hub, un joven de tan solo 23 años de edad, fue víctima de un asesinato al estilo sicariato. El hecho se registró en la vía E25, precisamente cerca de la conocida Panadería California, frente a una parada de buses. El joven se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptado y atacado por desconocidos. En el lamentable incidente, la madre de Jiménez Hub también resultó herida y fue inmediatamente trasladada a una casa de salud en una ambulancia. Las autoridades ya están en el lugar de los hechos, recopilando evidencias y testimonios que les permitan esclarecer este crimen. Por el momento, se desconocen los motivos detrás del ataque y no se ha reportado ningún detenido. Manténgase conectado con nosotros para más actualizaciones. ¡Viva el peléoto!